Mariano Mazzuccheri está con nosotros para compartir el desayuno y a esta hora siempre lo decimos nosotros en el gimnasio de Tandil Sport siempre pobre gente, ¿no? con ECO TV puesta ¿y quiénes están ahora? que ahí tenemos alguna imagen y ahí tenés a Silvia, Aldo y María desde hace unos 10 minutitos bueno, desde 7 y media estamos dando clase todos los días es un gimnasio personalizado, ¿sí? no es un gimnasio masivo sí, claro, sí, sí, tienen un entrenador personal y bueno, pasando las puertas está la pileta, se hacen gimnasio y pileta así que bueno, 7 y media estaban varios esperando ¿tengo de la pileta también? sí, hay algunas a ver, a ver, a ver, a ver porque sé que muy tempranito después con esta promo de gimnasio con pileta que ahora vamos a hablar que está muy bueno ¡ah, mirá! ¡qué temprano! sí, 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 sí hay... desde 7 y media de la mañana la pileta está abierta y cerramos 10 y media de la noche todo el día todo el día ¿y esto está ahí en Garibaldi? 545, antes entraba por España, ahora se entra por Garibaldi y bueno, ves ahí atrás está el gimnasio atrás está el gimnasio y a esta hora tempranito ya con mucha gente sí contame esta promo pileta, gimnasio, gimnasio, pileta que lo estamos comentando pero algunos no nos creían bueno, mirá, la verdad que es en el aniversario de los 10 años de Tandil Sports ¿sí? que nosotros hemos lanzado esto, lo cumplimos ahora en octubre de este año y bueno, en realidad es si vos venís al gimnasio de Tandil Sports te regalamos la pileta ¿sí? solamente abonás gimnasio y si venís a la pileta de Tandil Sports te regalamos el gimnasio que podés elegir el gimnasio de Tandil Sports el gimnasio del Club Rivadavia donde te quede más cerca y si vas al gimnasio del Club Rivadavia también te regalamos pileta en Tandil Sports pero bueno, tengo un regalo nuevo para hacer para todas las actividades ya que es el lanzamiento del año si bien nosotros no cortamos las actividades durante el verano sabés que en diciembre incorporamos a Leo Mali con el volei bueno, el volei también tiene esta promoción si haces volei en Tandil Sports Stadium te regalamos pileta si haces básquet en Tandil Sports en el Club Rivadavia te regalamos pileta si haces gimnasia artística te regalamos pileta si haces yoga aéreo te regalamos pileta si haces funcional dance te regalamos pileta si haces arquería si haces todas las actividades que tiene el club y que tiene Tandil Sports y Tandil Sports Stadium te regalamos pileta en todos los casos la verdad que es un año en el que queremos hacer mucho hincapié en la actividad física y nosotros tenemos una herramienta como la pileta, los gimnasios los complejos que manejamos y bueno, es una forma de contribuir y en un año tan difícil para la gente me parece que nosotros apostamos a trabajar nada más que a eso y tenemos un equipo de entrenadores que todos estaban de acuerdo con la propuesta de que significaba más trabajo pero que íbamos a estamos vendiendo salud regalando salud en este caso Mariano, lo del volei impresionante rompió todo con Leandro terrible, ahí te mandé algunas imágenes también sí, la verdad que estamos muy contentos mucha, mucha gente cada entrenamiento se suma se suman chicos y adultos y bueno, eso lo está dando en Tandil Sports Stadium pero también a partir de marzo se va a trabajar martes y jueves en el Club Rivadavia con la parte formativa con los más chiquititos así que Leo tiene muchas ganas de trabajar estamos todos muy motivados es parte del equipo de trabajo del Club Rivadavia y eso hace que uno aprenda cosas de alguien con tanta trayectoria sí, cómo es cuando los chicos van y bueno, lo reconocen a Leo Mali y bueno, lo tienen ahí de profe lo tienen ahí alrededor de ellos cómo es, chicos y grandes sí, bueno, los chicos obviamente llevados por sus padres que saben quién es Leo Mali y le cuentan y bueno, van de esa manera llegan a la actividad los no tan chicos, digamos ahora porque son adolescentes y los grandes, bueno solo he hecho decir que tenés a Leo Mali y que después lo tenés que aguantar en la cancha porque le encanta trabajar en la cancha le encanta entrenar no es que va y te tira la pelota o sea, se entrena muy fuerte desde el minuto uno hasta que termina la clase la verdad que es un profesional y ha pasado por entrenadores y todo lo que ha recorrido realmente lo está volcando y vamos a tener grandes novedades nos van a visitar personalidades del volei mundial estamos trabajando en eso con Leo entre marzo y abril vamos a tener una visita muy importante así que bueno en cuanto a volei muy contentos qué grande bueno, Leo Mali abre muchas puertas y esto evidentemente es así buenos días qué promoción tiene para una recién jubilada dice los estoy escuchando felicitaciones, dice Marta y bueno, mirá, ahí está gimnasio y pileta qué te parece sí, tenemos también una tarifa especial para los jubilados sí, así que si se quiere acercar o puede, no sé si puede dar el número de teléfono sí, dale, dale se llama al 2494-3232-555 y ahí se puede informar o se acerca a Garibald 545 por lo general lo que es adultos mayores lo manejamos de mañana que tenemos ahí todos los profesores a cargo es un ambiente muy lindo y también vale la aclaración de que toda la actividad es personalizada no son clases grupales donde todos hacemos lo mismo sino que se trabaja con cada uno con lo que necesita y el ambiente es muy lindo el agua es muy caliente a pesar de que es verano seguimos con agua climatizada ah, mira, ese es un buen dato hay gente que no no se le anima al agua fría nosotros no cortamos con el agua caliente obviamente bajamos solamente 2 grados pero estamos trabajando con 29 grados de temperatura en pleno grano ah, bien sí, sí hay mucha gente que va gente grande que necesita el agua con buena temperatura así que eso lo mantenemos bien, interesante planteos que hacen acá bueno qué es exactamente qué te dan por pileta y gym anda a averiguar ahí a Garibaldi 545 anda a consultar ahí que bueno ahí te van a asesorar de todo seguimos charlando en un ratito ¿te parece que hablemos en el próximo bloque de la Expo? dale ningún problema hablemos de la Expo hablemos del museo que si yo te voy a preguntar bueno vos me contestarás lo que se pueda respecto a algunos tesoros que ya tenés como para el museo y que realmente va a ser fantástico bien le mandamos un saludo a la gente también del Club Rivadavia están todos en el gimnasio también mirándonos también mirándonos sí está Benjamín ahora a cargo a la mañana así que le mandamos un saludo grande porque la verdad que es una una digamos todas las mañanas los miramos si querés saber algo de Tandil los tenemos que mirar a ustedes y es agradable es llevadero y después cuando se va el noticiero pasamos a la música buenísimo muchas gracias por tenernos ahí gracias por todas las preguntas que ahora se las vamos a ir pasando a Mazzuccelli ah te pide que repiten el teléfono por favor 2494-3232-55 buenísimo y otro que no tiene que ver con vos dice por favor me podrían decir que pasó con el señor Bianchi ah que no sabías nada no está de vacaciones Rodolfo está de vacaciones como siempre digo inmerecidas vacaciones pero de vacaciones al fin nos vamos ahora a Granja bueno estamos con Mariano Bazzuccelli compartiendo el desayuno de Tandil Sport cuáles son las actividades Daniel enumerame un poco Mariano perdón cuáles son las actividades que se están haciendo y las que se vienen a partir de marzo bueno en realidad te decía no cortamos la mayoría de las actividades no se cortaron pero estamos lanzando estamos duplicando las actividades en el sentido de que al tener Tandil Sport Stadium lo que se da en el Club Rivadavia también se va a dar en Tandil Sport Stadium por ejemplo ahora vas a poder hacer gimnasia artística en Tandil Sport Stadium vas a poder hacer bueno volei básquet que lo venimos haciendo desde el año pasado bueno ahora en 30 días más o menos vuelve el Zeta Rodríguez el ex entrenador de Manu Ginobili como lo hace todos los años y cada dos meses y estamos hemos incorporado una nueva actividad que ya tiene 10 años en Argentina que es Little Tennis que es un programa de formación en tenis aprender tenis a través del juego y va a estar cubierto se hace a la idea libre obviamente en ganchas de tenis y necesitan Tandil zona fría necesitaban un lugar cubierto bueno nos vinieron a buscar y realmente para nosotros es un orgullo tener semejante actividad que está valada por muchos tenistas a nivel mundial y uno de ellos es Guga Courten es el número uno bueno los hermanos Varela son los que están a cargo de este proyecto que es excelente bueno vas a tener una nueva opción a partir de de marzo eso lo tenés en Tandil Sport Stadium en la pileta como siempre todas las actividades water dance gimnasia para tercera edad que le mando un saludo a toda la gente que va de mañana o sea que va todo el día pero la gente de mañana con la que yo estoy mucho tiempo les mando un saludo muy grande agradecido de tantos años que nos vienen acompañando después tenemos obviamente para aprender a nadar natación para chiquitos que estamos con una promoción manteniendo los valores del año pasado matrícula y costo por mes igual que el año pasado todos los que se inscriban dentro de febrero y bueno obviamente todo lo que es el gimnasio y después tenemos en el club Rivadavia el volei que se incorpora con Leo Mali con lo formativo el básquet el gimnasio que es el eje de todos los deportes desde 8 de la mañana a 22 horas functional dance una actividad que es actividad física funcional como está todo el mundo con este título que se pone pero es una actividad que ya existe hace muchos años mezclado con baile eso está muy bueno y el lanzamiento que lo hacemos dentro de la Expo del gimnasio para chicos eso que te conté el año pasado es el primer gimnasio para 1, 2, 3, 4 y 5 años todo equipado y preparado para chicos de esa edad que son máquinas todas chiquitas hay máquinas chiquitas hay un espacio que es como un ambiente donde el piso es todo elástico es como si fuese una cama elástica las paredes son blandas o sea lo que se estimula ahí es el equilibrio y sabes que no se va a golpear nunca es muy divertido así que es un espacio específico para los chiquitos después espacio sintético o sea distintas texturas palestras de escalada todas en chiquitito también tienen una vez por semana también pileta acompañados de mamá papá o un familiar no pueden ir nunca solos lo que fomentamos es la enseñanza de la natación de aprender sacarse los miedos al agua la ambientación pero siempre acompañado del vínculo la familia para nosotros es lo más importante así que es una actividad nueva para Tandil no es para mucha gente solo 100 cupos es de mucha calidad acompañado por médicos por profes de educación física por personal trainers por maestras jardineras es una actividad que la lanzamos en la expo después bueno obviamente el fútbol la cancha sintética le mandamos un saludo al Choro Petrucci que está a cargo de eso y bueno los gimnasios que seguimos buscando lugares para abrir más gimnasios me gustó eso de los gimnasios ah, seguís buscando seguimos buscando sí, sí me gustó lo del gimnasio para chiquitos linda descripción hiciste como para que los chicos estén bien inclusive bueno además con la pileta hablemos un poquito de la expo que se viene con la inauguración del Museo del Deporte que cada vez más cosas te van llegando sí, la verdad que bueno contentos por hacer esta exposición de la industria del deporte nosotros conocemos mucho del deporte de Tandil y de la industria en sí pero nos estamos sorprendiendo de la cantidad de negocios o de empresas que están abocadas al deporte que ni siquiera por ahí comercializan algo acá en Tandil sino que se fabrica acá y sale al mundo eso se hace acá en Tandil realmente o marcas muy importantes compran en Tandil a empresas que nosotros no sabemos que salen con otra marca y están hechos acá en Tandil así que vamos a ver cosas que nos vamos a sorprender y después desde lo deportivo bueno va a haber una una muestra de lo que hay a nivel deporte si hoy o si en la Expo no estás es porque realmente no querés difundir lo que tenés como club como entidad como gimnasio como instituto por eso está abierto está abierto a todo lo relacionado con el deporte está abierto sea la fabricación de una camiseta o una disciplina en determinado lugar una disciplina un club que quiere contar todo lo que hace tiene su espacio de 3x3 para poner lo que quiera y charlar con la gente que va a visitar la Expo hay un pool gigante hay metegoles hay ajedrez gigante hay algo interesante hay un juego que se utiliza el teléfono de realidad aumentada hecho por ingenieros de aquí de la ciudad que te obliga a caminar o a correr está hecho para eso para sacarte de usar la tecnología pero también como actividad física va a estar presentado va a estar el simulador de automovilismo va a estar el sistema de evaluación biomecánica de tu marcha como caminas como corres y después bueno lo que vos me preguntabas de que tenemos la verdad que ya no sabemos ni que tenemos se ha convertido en un problema estamos contentos pero bueno vos por ahí pasas por nuestra es terrible cantidad de cosas pero ayer nos llegaron cerca de 300 fotos y artículos y eso hay que clasificarlo y ver como lo colocamos pero te doy una primicia la camiseta de la selección argentina de básquet de Mario Gersetti que está en Italia bueno ya está en nuestro poder y algunas otras camisetas que de otros clubes donde él estuvo para que un chico que juega al básquet pueda ver que se puede llegar y que un tandilense ha llegado a semejante nivel bueno le mandamos un saludo a Mario porque desde Italia nos mandó todo el material Nacho Calles si bien es jovencito pero es histórico como lo de Rodrigo Bruni Jamil Abayt que está en el Líbano que salió campeón el año pasado en volei nos mandó enseguida a través de Leo todo las camisetas en automovilismo en automovilismo querés ver un buzo de Fabián Acuña alguien que todos todos queremos mucho de automovilismo un buzo cuando Fabián corría y en su mejor en su mejor momento cuando tenemos el buzo de él tenés bueno los guantes ayer estábamos ahí en Tandiresport trabajando me dicen te buscan le digo quien me busca la cobrita le digo que haces Matías como andás dice lo prometido acá está dice y bueno tenemos guantes firmados por él hemos guardado mucho hemos seguido la carrera de él y nos acercó las vendas que utilizó el sábado en su última victoria así que agradecidos porque lo hablé con él el 15 de enero me comentó que obviamente boxeaba en febrero y que iba a buscar algo porque la verdad que siempre regala todo y no es que lo llamé o sea que se acordó y vino tenés las medallas de los Juegos Olímpicos de Leo Mali la de los Mundiales tenemos todo lo referente a Moratorio ¿sí? que graba desde sus medallas desde videos la verdad que Madrid Moratorio está trabajando en eso y bueno hay un montón de gente trabajando Raúl Manera que nos ocupó toda la confitería de Tandiles por Estadio porque tenemos 600 artículos hicimos una vitrina gigante y no nos entran para que te des una idea y estamos haciendo para que se den una idea unos 240 metros de vitrinas ¿sí? y lo digo estamos haciendo porque estamos fabricando todos nosotros en algún momento lo agarramos a Leo o sea por eso te digo el equipo de trabajo que tenemos Leo Mali es entrada de bola pero a veces se está pintando con nosotros y se está adecuando todo el lugar por donde vas a caminar es pista de atletismo por donde camines es pista de atletismo y los lugares que hacen referencia a un deporte te vas a encontrar con la cancha de tenis el frontón y todo lo que es tenis te vas a encontrar con canchas de fútbol y todo lo que es fútbol el piso de básquet y de bola y de parqué y todo lo de bola y de básquet así que bueno esto va a ser el futuro museo del deporte que fue presentado el otro día en el municipio en conferencia de prensa que va a ser sin duda un gran éxito y muy esperado y bueno va a ser maravilloso Mariano nos seguimos encontrando gracias como siempre gracias a vos le seguimos pidiendo a la comunidad tandilense la deportiva que nos sigan acercando material que nos llamen lo vamos a buscar va todo bajo vidrio vitrina bajo llave 24 cámaras que van a estar monitoreando todo el museo así que está bueno que todos se acerquen y que alguien que fue parte de esta historia del deporte tandilense que nos acerque para que lo podamos homenajear y que la gente pueda recorrer esta muestra no me quiero olvidar de 1897 hasta la fecha día por día clasificando el eco de tandil abriendo y sacando las páginas de deporte día por ciento ¿cuántos años? son más de 130 bueno 130 años día por día están dos personas trabajando en eso sé que Néstor y Paola tenían algo que ver en ese asunto Néstor un fenómeno consiguiendo cosas realmente fantásticas sí sin Néstor no se podría hacer y Juan Rolandi que fue quien nos donó esta colección qué lindo sí Mariano muchas gracias a vos muy amable Mariano Mazzuccelli director de Tandil Sport bueno charlando con nosotros de varios temas y por supuesto esto que va a ser primero la Expo Deportiva y en ese marco la inauguración del Museo del Deporte ¿cuántos años? ¿cuántos años? ¿cuántos años